Este es un 2009 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink. Ruedas de aleación de 18 pulgadas. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un sistema de sonido de primera calidad. Un volante con cobertura de piel y controles de audio. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Asientos con ajuste eléctrico. Aire acondicionado. Un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 52,000 mías. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.